Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo Porque casi siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo Porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y esto es con el grupo La cumbia Ya no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy pensando en ti Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Me pregunta dónde estás Y la música me está doliendo Y la música me está doliendo Y la música me está doliendo Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche en que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Gracias por ver el video